Hola que tal amigos, soy Pia Martínez y estamos en el backstage del streaming del show de Fede y la Bessy Banda Vengan que les voy a mostrar en un par de horas nada más Aquí van a poder ver en vivo el streaming de Fede y la Bessy Banda Venga, venga, venga ¡Wow! ¡Está buenísimo! ¡Vaya a llorar! ¡Vaya a llorar! ¡Vaya a llorar! ¡Vaya a llorar! ¡Hola, bienvenido! ¿Cómo te haces ahí? ¡Vaya a llorar! 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 Bueno, mientras los chicos ya se están cambiando Porque en unos minutos nada más va a comenzar el streaming del show de Fede y la Bessy Banda Yo aprovecho también los mates, me relajo Y mientras tanto, miren, 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 miren todo el vestuario Mira, 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 ya están casi todos cambios Tenemos... Tenemos a los papás también Papás, a ver, vamos a contar a los papás Papás, papás Controvecho, papá ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Sí? Aquí esperando el inicio del... En unos minutos nada más ¿Qué nos puede comentar? ¿Está nervioso? Pues sí, yo algo nervioso, pero contento, emocionado ¿Contento? Sí Ok, ¿vamos a pasar por make-up o cómo está el tema? Ya no sé ¿Tienes coco? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me den un pierce o no toma... Voy a buscar! ¿Voy a buscar! No sé... ¡Pero no te lo hagas! No me la compone, no me la compone! ¡No te lo hagas! ¡No te lo harás! ¡Voy a buscar! ¡ צáel o no me la compone! ¡Gracias! 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 ¡A ver esos brazos! ¡Mami! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mami! ¡Uy! 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 ¡Mami! ¿Ya listo? ¡Muy listo! ¡Súper listo! ¡Siempre listo! Tengo la playera para que cante el long-long. Pueden buscar 2 segundos rápido ¿quién cambia a quién? ¿Ustedes dos? Entonces digo que se organizen ustedes ya sepan quién es quién. Para que también agarren vestuario y no se la montonen aquí. Porque aquí van a estar entre el vestuario y van a estar los ruidos de allá. Entonces agarro el vestuario, me voy a un sitio, lo cambio y regreso a micro ¿vale? Les repito el orden del vestuario para que lo tengan. Primero es Lobos. Después de Lobos va el cómodo que es para bailar, que es el segundo cambio que trajeron. ¿Qué van a bailar? Eso es para vecinos. El cambio es para vecinos y después de vecinos tienen igual otros 4 o 5 minutitos o menos. ¿Qué es para los ruedas? Los ruedas. ¿Qué es para los ruedas? Los ruedas. Ya no somos vecinos. Equipo unido. No somos lobos. Somos reales. No te compares sobre una vez y bandas. No somos lobos. Somos reales. Somos reales. Somos reales.